Con las pretensiones de retomar el curso escolar 2021-2022, la provincia de Mayabeque se alista para garantizar los aseguramientos que permiten dar continuidad a la venidera etapa el lunes 5 de septiembre. Así lo afirmó la directora provincial de educación, Giselle Fresneda Pedroso. Todos los municipios están en función de todas las acciones que tienen que estar acometiendo para poder reanudar el curso escolar. Hoy tenemos nuestros docentes en preparación metodológica en el desarrollo de los seminarios a nivel de instituciones educativas, que forma parte de esta reanudación del curso escolar. Continuamos con las labores de saneamiento, limpieza en cada una de las instituciones educativas. Continúan también las labores de mantenimiento en todos los centros que hoy se encuentran desarrollando este tipo de actividad que no tiene nada que ver, o sea, no influye en la reanudación del curso escolar, pero sí continúan con su trabajo durante la etapa que nos queda del curso escolar. Hoy tenemos diseñados todos los actos municipales que se van a estar desarrollando en cada uno de los territorios a partir de la selección de una institución educativa, donde se haría el acto central, pero el resto, las instituciones educativas igual, van a estar desarrollando sus actos para iniciar el curso escolar, para hacer énfasis en que el acto provincial lo vamos a desarrollar en el municipio de Santa Cruz, en el Consejo Popular, en Jersi, en la escuela primaria Carlos Manuel de Céspedes. O sea, nosotros hoy nos encontramos en función de que todo esté garantizado, la alimentación está distribuyendo todo lo necesario para cada uno de los centros, para que puedan iniciar en buenas condiciones. También se está comunicando con todas las familias, desde hace alrededor de dos semanas, la entrada de los estudiantes para los centros internos, los días 3 y 4 del mes de septiembre, o sea, el día 3 estarían incorporándose el IPA, Mica Cabral, del municipio de San Nicolás, y el politécnico Jesús Suárez Gallón, del municipio de Santa Cruz. El día 4, el resto, las instituciones educativas, hablo del IPBC Amistad Cuba Suecia, la Escuela Pedagógica Pedro Albizu Campo, la Escuela Pedagógica Titán de Bronzo, la Escuela de Conducta, la Escuela Especial Los Pioneritos, la Escuela de Conducta Antonio García, y en el caso de la Escuela Especial Raúl Pollo, bien tempranito, estarían entrando el lunes a las 9 de la mañana. Los estudiantes que presentan dificultad con el uniforme porque ya les queda pequeño, porque ya están en otras tallas, ¿qué indicaciones precisas da hoy la Dirección de Educación? Que en este caso serían los niños continuantes, o sea, los estudiantes continuantes, que la mayoría, como les explicaba, todavía no tienen el uniforme escolar, se incorporan a la escuela, se incorporan a la escuela hasta que realicen la compra del uniforme escolar con la ropa que estaban asistiendo a la escuela, con un pitusa, con un pulóver blanco, con un pulóver azul, o sea, eso no puede ser una limitante ahora, en este momento, para que el niño se incorpore a su institución educativa, es reanudar el curso escolar. Ante la preocupación de la familia por las medidas docentes previstas para contrarrestar la actual situación epidemiológica, la directiva precisó. Se mantiene el cumplimiento de las medidas higiénicas y sanitarias, se mantiene el uso del agua clorada en la entrada de cada una de las instituciones con las soluciones que continúan utilizando cada uno de los estudiantes y los docentes, se mantiene la limpieza de la superficie, se mantienen las labores de higienización en cada uno de los centros, las labores de saneamiento, el autofocal, que tiene que ser diario, hay que mantener bajo vigilancia a cada uno de los estudiantes en la institución educativa, comunicarse inmediatamente con la familia, la familia que vea que el niño, o sea, tiene alguna sintomatología, no lo puede enviar a la escuela. Freneda Pedroso reconoció la labor de los docentes en la etapa estival y convoca a cada colectivo al cumplimiento de las prioridades del proceso docente educativo para culminar con éxito el curso escolar en el mes de noviembre. En directo, Orialis Delgado.